Muy buenas tardes, le saluda Diana López y el día de hoy le estaré orientando cómo crear una nueva clase en Google Classroom. Google Classroom es una herramienta totalmente gratuita a nuestra disposición, que nos ayuda a elaborar y desarrollar clases en línea. Lo primero que debemos realizar es escribir en nuestro navegador la palabra Google Classroom, le damos Enter y elegimos esta opción. Aquí nos aparece nuestro correo electrónico, por lo cual debemos ingresar nuestro password. Una vez ingresado nuestra contraseña, podemos visualizar las clases que ya tenemos creadas. Aquí se observa que no hay tareas pendientes. Bueno, aquí le damos un clic en este símbolo de más y le damos Crear una clase. Al darle Crear una clase, nos sale este anuncio de Google Classroom, el cual debemos leerlo y por último marcar como leído y entendido para continuar. Aquí nos aparece la pestaña donde debemos ir rellenando los nombres que van a identificar a la nueva clase que estaremos habilitando. La clase puede ser de, a modo de ejemplo, podemos colocar Sociología de la sección A correspondiente al aula 2. Y le damos y le damos Crear. Esperamos unos segundos hasta que no nos parezca. Este sería la presentación de la nueva clase creada. Aquí podemos observar que aparece el nombre que cargamos, Sociología, en la sección y el código de la clase. Le damos un clic y podemos observar. Este es el código que debemos compartirle a nuestros alumnos, ya sea por vía correo o por vía WhatsApp, para que vayan uniéndose a la nueva clase. Aquí volvemos a cerrar. Y vemos, acá se observan cuatro pestañas que son Tablón, Trabajo en clase, Personas y Calificaciones. Como se pudo observar, crear una nueva clase es bastante sencillo. En esta pestaña, donde dice Trabajo en clase, le damos un clic y tenemos las opciones. Crear tareas y preguntas, organizar el trabajo de la clase, ordenar el trabajo como quieras que lo vean los alumnos. Es bastante sencillo. Para crear las tareas, nos vamos en Crear y acá elegimos Tema. El tema va a ser Unidad 1, Añadir. Aquí ya podemos observar el tema creado. Le volvemos a dar en Crear y nos vamos en Tarea. Y esta tarea, ¿dónde vamos a colocar? Entonces nos vamos en Tema y buscamos Unidad 1. En Unidad 1 le damos Tarea 1. Y acá les damos las instrucciones a nuestros educando diciéndoles Buenos días Estimados alumnos La tarea 1 consiste en realizar un resumen Perdón, un resumen de las páginas 10 al 12. Y le damos Crear y le damos Crear Tarea. Y podemos observar, vamos en Trabajo en Clase y se observa Que dentro de la unidad 1 tenemos la tarea número 1. Queremos agregar más tarea a la unidad, le damos nuevamente Crear. Buscamos Tarea. En este espacio buscamos el tema para indicar a qué unidad corresponde esa tarea. Le volvemos a dar clic en unidad 1. Y acá le ponemos el título. Manteniendo el formato sería Tarea 2. Y acá le podemos volver a escribir unas pequeñas instrucciones a nuestros alumnos. Luego de un saludo inicial Buenos días Estimados alumnos La tarea 2 consiste en realizar un mapa conceptual Luego de la lectura Luego de la lectura De la unidad 1 Y aquí le damos nuevamente Crear Aquí nos indica que ya se ha creado la tarea Y podemos ver Tenemos unidad 1 Tarea 2 Tarea 1 En este espacio podemos ir modificando Si no nos gusta el nombre O queremos cambiar el orden Tenemos bastantes opciones que nos ofrece esta plataforma Ahí tenemos ordenado Tenemos arriba Tarea 1 y Tarea 2 Que consiste en darle un clic Y mover en el lugar que se desea Se pudo observar Que la realización es bastante sencilla Tenemos más opciones Como crear Exámenes en línea Cargar materiales Que estaremos viendo en un próximo video Muchísimas gracias Gracias